Hola a todo el mundo, soy Aaron y esto es WIKI CUBE Buenos días gente, me muero de hambre, vamos Teniendo en cuenta que me estoy muriendo de hambre, y rápido, y que más de uno me habéis dicho que se escapa las vitaminas del zumo, es como el tópico de las yayas ¡Tómate el zumo que se acaban las vitaminas! No de las yayas o de las madres, pero... Pero es cierto, vaya, que vale, pues lo exprimo, me lo tomo y ya que tengo tanta hambre pues me lo como todo aquí, así que... ¡No! Vamos allá Lo queréis a saco, ¿no? Lo queréis que me lo debo a saco Joder, que son tres naranjas, eh Que durito Pues hala, sigamos Es verdad, no todas las vitaminas han entrado en mi, no se han escapado Joder, perdón Pero claro, tomar café, no cenar, no dormir Mira que me lo digo siempre, a lo mejor deja el café y no tomes más café, que te sienta... que te sienta como el culo, que no sé qué No me hago caso, no me hago caso, por favor, que alguien dirija las riendas de mi vida, que yo paso de mí Y tampoco es que me venga a ver, si dijeras que soy una persona, estas que les gusta el café solo y... Vale, pues se los cafetero y tiene sus problemas Pero es que ni siquiera me gusta el café, me lo tomo siempre... pues eso, con leche o... o lo que sé, o con baileys y... Como una nenaza Pues hoy no hay plátano, o sea, hoy hay zumo y dos tostadas Las dos tostadas de siempre Hoy tengo ganas de darle... hoy tengo ganas de darle a saco de hacer ejercicio bestia Y aparte de que alguno me lo ha dicho, yo mismo ya lo he visto, o sea, de momento con la BMX no le puedo sacar mucho rendimiento Así que he pensado que... más adelante haré una serie de vídeos, yo que sé, para tal truco, ¿no? Pues venga, y pam, 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 aprendiendo ese truco hasta que me lo saque Tal truco, venga, otro, así... y... y hacer eso, como una evolución de como... Aprendo a... aprendo flat down Aprendo flat... flat down Aprendo flat down Así que hoy no haré BMX Y aunque no sé, y aunque sea... bueno, a mí por lo menos no hace mucha gracia ver cómo hago estilamientos a cámara rápida Pero ya raya, ¿no? Quiero decir, hoy es el día 14, creo Ya llevo, o sea, 13 días... con los mismos estilamientos aquí en Catacón Y no los voy a dejar de hacer, pero paso de... paso de grabarlos, ¿no? Ya Además, casi termines menos tiempo de montaje Y si yo voy a desayunos rápido, le quito lo de la BMX y si no grabo los estilamientos... ¿Qué? ¿Qué queda? No, bueno... ya veremos Pues creo que me he quedado con un poco de hambre Es bueno quedarse siempre con... un poquito de hambre ¡Nooo! ¡Te muero de hambre! No, en serio... eh... va bien, va bien Pues nada, nos vemos ahora ¡Noooo! ¡Nooo! ¡Naaa! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Mierda! No me da tiempo a grabarla, una... ¡Ah! A un metro mío, una serpiente... Una serpiente de la parra, una serpiente enorme, tío. ¡Qué bosque de la hostil! Este es como el proyecto de la bruja de Blair, pero de día. ¡Ah! 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 Como veis he cambiado la BMX por la... Por la elíptica. Quizá me conviene más. Y nada más. Hasta aquí el día 14. Y hasta mañana.